hola hola chicas buenas tardes vamos a grabar rapidito hoy vamos a aprovechar vamos a grabar un ratito les iba a enseñar antes de comenzar a grabar bueno antes de comenzar a abordar esta flor pues es igual si se ve verdad esta flor es igual a esta que ya abordamos quiero ver si se ve es que no me ha abierto mira en la computadora ya saben que tengo que empatar computadora con teléfono para poder leer sus mensajes pero bueno aquí está ya esta flor que tenemos aquí es idéntica a esta bueno por el centro no pero el centro es igual a este el centro de esta flor es igual a este y los pétalos son igual a estos el centro de esta flor es igual a este centro que ya abordamos en vídeo y las hojas pues son igual a las hojas de esta flor que ya también grabamos en vídeo y estas hojas son igualitas a esta hoja que también ya abordamos en vídeo por lo tanto todo eso yo le voy a avanzar fuera de cámara sale esta la voy a hacer fuera de cámara todo este follaje lo voy a hacer fuera de cámara a lo mejor este no para ver ya les he enseñado antes pero este no le voy a avanzar para ver cómo le hacemos con las líneas que trae dibujadas en medio eso también lo voy a avanzar porque ya lo hemos hecho esta hoja es igual a una que ya hicimos también le voy a avanzar esto también ya lo hemos hecho así que yo le voy a avanzar o díganme si no quieren que le avance aquí pero esto ya lo hemos hecho también entonces hoy vamos a terminar el follaje de lo que es el búho este este botoncito esta hoja y pasamos a cómo voy a dividir esta parte porque para mí esta parte está demasiado ancha vean dos y medio tres centímetros de ancho no lo puedo bordar así porque está para mí muy ancho esto nos vamos a abordar de este del pico de este pico o de este de la punta de esta pluma para acá ajá pero si lo voy a dividir porque esta parte está muy ancha para hacer una sola puntada si esta hoja estuviera más acá pues se pondría se podría pero como está hasta acá vean cuánto tendremos que abordar tres centímetros y para mí eso es demasiado entonces si lo voy a dividir ya eso ya lo haremos en otro vídeo hoy yo creo que vamos a hacer nada más este botón esta hoja y quizás el pico y ya en el otro vídeo regresamos a hacer ojitos y a dividir para poder bordar sale para este círculo en mi martínez hola saludos buenas tardes gloria hola buenas tardes gracias gloria blanca hola hermosa buenas tardes espero que el ánimo esté mejor blanquita que tu esposo esté mejor sabemos que estos son procesos pues dolorosos y que tardan pero el tiempo le dará resignación a tu esposo blanquita saludos y bendiciones a tu esposo esperemos que encuentre pronto la resignación voy a utilizar el número 7 de nuestra gama de colores en este botoncito voy a hacer ya zoom porque ya les enseñe lo que les quería enseñar y entonces ya nos vamos a centrar en el bordado sale eva martínez buenas tardes cómo estás hermosa por favor dile a tu esposo que todas las chicas de mujeres chicas y chicos de mujeres creativas le mandamos saludos va a decir a mí que yo ni las conozco pero pues que sepa que hay en el mundo gente que le deseamos que se encuentre mejor vamos a dividir yo estoy bordando con hilo vela del que utilizamos o del que comercializamos más bien en mujeres creativas es de la casa de omega el hilo vela la característica es que 100% algodón y trae seis hebras que se pueden separar una de otra yo voy a bordar con tres sale hay muchas o varias marcas de hilo vela marcas caras marcas baratas este hilo es una muy buena marca es el hilo con el que bordan este los artesanos de tenango de doria ok vamos a insertar mi aguja listo pues vamos a empezar chicas luisa hola cómo estás buenas tardes dejando me encuentro aquí está voy a ver si no me salgo de cámara ya encontré el punto medio vamos a ver cómo nos va aquí vamos a hacer nuestras puntaditas para comenzar nuestro bordado en este tipo de bordado no hacemos nudos a lo mejor pude meter otro azul como este que está aquí vamos a ver qué tanto resalta aquí mi naranja hacemos una puntadita para fijar nuestra hebra que ya con las puntaditas que hicimos para no hacer nudo también se fija la hebra pero bueno siempre hacemos un pellizquito a la tela para comenzar que bueno es parte de la puntada verdad y comenzamos por fuera de la línea negra metemos y sacamos en el orificio de la puntada anterior creo que hoy fue muy temprano para grabar pero más tarde ya no voy a poder entonces dije si no aprovecho ahorita se quedan sin vídeo y ya tengo mucha pena de la ley de la boita casi no le hemos avanzado chicas mañana no sé si grabemos vídeo porque betty graba pero si betty vende mañana se me hace que si voy a grabar temprano para ya irle adelantando a la boita aquí se me quiere hacer nudo mi hilo como que hoy dice hoy es día de descanso y no quiero trabajar a lo mejor también está calorado y sudando como yo hace mucho bochorno chicas verdad o solo soy yo quería preguntarte me cuesta mucho meter la aguja al intentar coger una sola hebra de la tela puede ser que está demasiado tensa hay que dejar la tela un poco pues a mí no me gusta dejarla floja a mí me gusta que la tela esté bien tensa a lo mejor tu aguja ya no tiene punta hermosa ya tienes que cambiar de aguja o sacarle filo habían dicho que que metiendo la aguja bueno alguien dijo por ahí no sé quién la verdad que se hizo un costalito de arena de mar y que cuando su aguja pierde el filo picotea ese ese costalito y que le vuelve a salir filo a la aguja yo la verdad es que nunca he hecho eso yo cuando mis agujas pierden el filo ya las tiro y agarro una nueva así que probablemente sea eso que tu agujita ya está un poquito chata ya no tiene punta y por eso te cuesta trabajo hacerlo porque yo utilizo mi tela muy muy este muy tensa igual había visto en un comentario que porque cuando la lavan y la planchan les queda como la nuda la tela dicen que a lo mejor porque tensan mucho cuando bordan pero no porque yo mi tela la tenso mucho mucho no me gusta que esté floja porque siento que el bordado queda flojo no sé a qué se deba si la dejan remojar mucho o si o como la cuelgan también tiene que ver cómo cuelgan su prenda cuando la la ya la lavaron enjuagaron yo nunca las cuelgo de las orillas por ejemplo que agarre los dos extremos y que así lo cuelguen mi tendedero no siempre cuelgo mis piezas a la mitad y hay piezas que si me han quedado así como la nuda pero no tanto como enseñaron una foto la verdad es que la tira de animales marinos que subí ayer quedó súper bonita al plancharla la tela quedó lisita lisita les digo si me encontrado con tela que se me hace así como media o la nuda muy poquito pero la de los animales marinos no quedó bien lisita y pues la lave como lavo todo no le modifique nada es que me llegan a doler hasta las muñecas y filo creo que si tiene me pincho constantemente y pues a lo mejor si prueba porque es como el tejido este va no todas podemos bordar o tejer con el mismo gancho porque no todas tenemos la misma atención en las manos al tejer entonces depende de cómo tejas y suelto o flojito o apretado es el número de gancho que vas a utilizar entonces probablemente en el bordado sea igual depende de cómo bordes o la posición de tus manos este sea la tensión que le tienes que poner a la tela con el bastidor ya te diría dinerito a tu papá mi amor porque quiere una crema si andan por ahí por cualcano algo a mí me duelen si cuando bordo mucho si me duelen las muñecas la verdad pero pues ya saben que yo tomo productos suplementos el pronteza que es muy bueno para las articulaciones y con eso ya este me dejan de doler si me duelen la verdad mucho por la tensión de tomar el aro y todo eso pero con mi pronteza rápido se me pasa el dolor leo cómo estás buenas tardes gracias a dios todo bien por aquí a quien más le cuesta trabajo meter la aguja chicas a lo mejor es algo que yo no he tomado en cuenta escondemos aquí la hebra la vamos a esconder en este pétalo amarillo vean no se ve que la escondimos y ahí se puede quedar la hebrita naranja y no pasa nada que la escondamos en el amarillo porque la escondimos la escondimos bien sale vean espero no haberme salido del foco por estar susanita hola hermosa hice un costalito con cubrebocas con arena y si saca filo a las sí entonces tú fuiste la que lo dijo luisa yo me acuerdo que alguien lo dijo pero la verdad es que soy malísima para acordarme de los nombres de quién de quién lo dijo nada más me acuerdo que alguien dijo esto alguien dijo el otro pero los nombres no discúlpame pero si había escuchado que alguien hacía un costalito con arena de mar no sé si tú lo haces con arena de mar o cualquier arena luisa pero dicen que eso le vuelve el filo a las agujas voy a utilizar aquí en esta hoja el número 44 de nuestra gama de colores chicas voy a separar mi hilo otra vez porque es raro pero no tengo este hilo separado casi siempre tengo ya mis agujas este ensartadas con el hilo que voy a ocupar pero bueno en estos en esta ocasión con estos dos colores no hola adriana adriana jiaza así se pronuncia tu apellido hola lilia que gusto saludarte eva martínez dice otra duda cuando das las primeras puntaditas la puntada para fijar el hilo cuenta como primer puntada o es como si es como si no estuviera y se da otra por encima es que me queda muy gordo si te en punta cuando la digamos vamos a abordar una hoja o un pétalo y el pétalo es en punta esa primer puntada que soy es parte de la puntada para que me quede en punta pero si el pétalo es redondo y yo quiero que mi terminación o bueno el comienzo que el pétalo se vea redondo no lo tomo en cuenta solo doy la puntadita pero vuelvo a dar otra puntada sobre esa puntada solo que la puntadita más abajo para que me quede redondita depende de lo que estoy bordando es si voy a tomar en cuenta esa puntada de inicio como como parte ya de la puntada del de la labor o solo como puntada para fijar la hebra depende de lo que esté bordando este eva igual que cuando coso sobre el principio del hilo miren por ejemplo aquí que acaba en punta voy a hacer aquí mis puntaditas y quiero que acabe en punta que se vea bien bien la punta no quiero que se vea redondeado como esto ahí no se ve aquí estoy no se veía pero ya se ve acá vamos a aquí vamos a hacer las puntadas y quiero que esta hoja me quede bien en punta no quiero que quede redondeado como estos pétalos sale entonces ahí la primer puntada va a ser ya parte de la puntada de mi hoja como sé que es parte porque doy mi puntadita acá salgo en el orificio de la puntada anterior que siempre cuando se empieza con la hebra se hace bolitas pero aquí vamos a así y ahora nos vamos de este lado entonces ya es parte de la puntada si yo quiero que nada más sea una puntada para fijar repito la puntada del mismo lado o sea doy las dos puntadas de un mismo lado y luego ya empiezo de un lado a otro no sé si las hice bolas o si me expliqué cuál es la risita así así ya me va a quedar en punta ven porque no hice dos veces una puntada en el mismo lado no lo dijo otra amiga en el grupo si no me acuerdo quién pero bueno alguien lo dijo el chiste es que si un costalito de arena sirve para sacarle filo a las agujas y seguí su consejo tengo arena órale luisa me voy a acordar cuando vaya a la playa de traerme una botellita con arena para hacer mi costalito porque yo la verdad es que cuando mis agujas se les acaba el filo las tiro ya les he explicado las amarro en un las pincho en un papel y ese papel lo cubro con más que ni le pongo que es una aguja para que no se vayan a picar los que recogen la basura pero no no sabía yo que que se les volvía a sacar filo a las agujas bueno esta hojita nos trae una línea en medio y vamos a respetar el dibujo entonces vamos a hacerla con puntadita en medio la primer puntada que voy a hacer en medio no bajo la hebra de esta última puntada que hice y vamos a hacer la puntadita media sesgada no saco la aguja jalo mi hebra y ya saco esta puntada así vamos a empezar a hacer el bordado con la puntadita en medio metemos de este lado y salimos en el orificio de la puntada anterior metemos y salimos pero no salimos en el orificio de la puntada anterior sino en la de arriba cuando hacemos la puntadita el pellizquito en medio nos vamos a saltar un orificio de este lado si metemos y sacamos en el orificio de la puntada anterior hola lorde sánchez buenas tardes puntadita en medio meto y saco en el orificio de arriba de la puntada anterior me voy a saltar un orificio solo cuando damos la puntada en medio nos saltamos un orificio edificio y voy a decir metemos aquí metemos y salimos arriba nos saltamos un orificio para evitar que nuestra hebra se sesgue si no este si no hacen esa si no se brincan esa ese orificio se va haciendo en tipo pluma su puntada se les va haciendo así en v creo que hoy si fue temprano porque habemos poquitas cuantas este personas sabemos viendo el en vivo chicas quién me tiene el dato aquí arriba aquí arriba ¿Cuántas personas sabemos conectadas? ¿Cuántas personas sabemos? 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 dice pero ayer no hubo música o sea que hoy tocaba así pero se me olvidó por conectarme rápido pero mañana y pasado les pongo les digo que ya voy a tratar de de grabar videos de bordado de fantasía aunque no haya nadie en la mañana me voy a conectar en vivo de todos modos para que se quede guardado el video no importa que esté solita pero si ya quiero subir videos de bordado de fantasía porque debo muchos videos ya ya hice mi bolsa ya la costuré ya la lavé para quitarle el almidón a la tela ya puse el dibujo que quiero de la A con florecitas va a ser muy sencilla porque les digo que yo tenía muchas ganas de una bolsa así sencillita nada más que tenga mi inicial y follaje ya encontré el dibujo que quería ya lo bajé de internet ya lo fui a imprimir ya lo pasé a la bolsa entonces este también aunque es muy sencillito quiero este grabárselos porque también ese tipo de bolsa chica se vende muchísimo como no lleva mucho trabajo se puede dar no tan cara para venderla rápido porque se borda muy rápido como son dibujos sencillitos pero son vistosos sobre todo porque puede llevar la inicial de sus clientas entonces pueden encargarles varias bolsitas así con diseños sencillos bordados sencillos lo que se ve bonito es pues el inicial de la persona dueña de la bolsa entonces por eso quiero grabarles también video de cómo voy a bordar mi bolsa igual para que Rosita vea que voy a ocupar los hilos que tan amorosamente me obsequio así que probablemente ya me empiece a levantar mucho más temprano de lo que me levanto para poder grabar esos videos les digo pues si no aquí ya vamos a dejar de hacer la puntadita porque ya se emparejó o sea ya chocó con el pétalo de la flor entonces ya vamos a bordar de una sola parte ya no podemos hacer aquí la puntadita pues porque ya está muy chiquita esta sección sale de verdad hay quien se queja de algo cuando para que vean que no las miento ya y no quise eliminar el comentario por eso porque van a decir esta nomás este inventa sus quejas no ahí está una persona que dice que le gusta el bordado pero que no le gusta la música para todo hay gusto chicas para todo y créanme que hay gente con tan tan baja energía que la música en lugar de calmarlas les va a provocar dolor de cabeza las va a poner de malas por tratar de elevar su vibración tienen una vibración tan baja que les va a hacer mal pero sólo los primeros días yo les recomiendo que si la música que yo les pongo las hace sentir mal les duele la cabeza o cosas así o las pone de malas escúchenla más seguido por lo menos siete días y verán como les va a empezar a gustar y es más la van a empezar a necesitar a decir ay me hace falta mi musiquita para relajarme para dormir bien para desestresarme para ponerme contenta porque de verdad hay gente con tan baja vibración que va a ser que que mi música va a ser que le suele la cabeza se pongan histéricas y de malas pero por eso mismo deberían de seguirla escuchando pero bueno cada cabeza es un mundo chicas y no podemos obligarlas a que les guste lo que a mí me gusta tengo la suerte de que ustedes son bien lindas y que lo que a mí me gusta les gusta pero pues no toda la gente va a ser así pues sí o sea no yo de todos modos escucho mi música aunque no se las haya puesto ahorita o ayer yo de todos modos la escuché en el día entonces y bueno ustedes saben ya cómo buscarla póngansela cuando estén bordando cuando ya no estén en vivo pónganse su musiquita si la voy a seguir yo poniendo pero ya no en todos los vídeos hola maría durán cómo estás buenas tardes gracias por conectarte si de veras quiero compartirles ese bordadito y si quieren también les comparto de donde yo bajé que es bien fácil pero les comparto de donde yo bajé la imagen este para que puedan bajar tengan todo el abecedario así sencillito con unas cuantas flores hojas yo sé que varias ya lo hacen pero también varias pues va siendo como un buen tip sobre todo para el 10 de mayo para el día del maestro que hay personas que buscan detallitos no tan caros esas bolsas se venden muy bien chicas la bolsa en blanco pues ustedes la pueden hacer si saben coser se van a una tienda de tela se compran una tela no tan corrientita y hacen sus bolsas y si no este Betty tiene de estas bolsas a la venta las tiene con diseño pero también si se las quieren pedir en blanco para que plasmen el dibujo que ustedes quieran también se las pueden pedir a Betty escondemos nuestra hebra de este lado no se ve la aguja quiere decir que está bien escondida vamos a jalar y cortamos llevamos 33 minutos hacemos el pico para que ya nada más en el siguiente video nos enfoquemos ya ahora si de lleno al búho sale este pico lo voy a hacer en este cafecito que es el número 76 de nuestra gama de colores sale el pico ya es super fácil hagan de cuenta que están haciendo un el pétalo de una flor o una hoja sale a donde estamos aquí estamos hola tlatenshi como estas buenas tardes pero esas bolsas con iniciales no van a ser estilo no no es estilo tenango es bordado del arte de fantasía eva destino tenango no porque esas yo las dibujé yo baje de la red el diseño mal Jesús yo baje de la red del diseño es que tengo aquí a mi muchacho trabajando en la cocina y me da tos este yo lo dibujé en la tela entonces yo nunca bajaría un diseño de tenango lo plasmaría en la tela y lo bordaría ya saben que yo nunca voy a hacer eso nunca me van a ver hacer eso y nunca me van a escuchar recomendarles hacer eso lo que yo voy a hacer con mi bolsa es bordado de fantasía yo obviamente la voy a hacer con hilo vela que son los que rosy me regaló pero lo pueden hacer con tres hebras o cristal para que le salga más barato y pues ya saben el costo de su bolsa va de acuerdo a los materiales y al tiempo que se van a llevar en hacerla entonces si hay aquí me quedo muy abierto me iba encima pero no quedo bien abiertito díganle que quieren bolsa para bordado de fantasía en blanco díganles que yo les dije en un vídeo que ella tenía que betty tenía a lo mejor no si a lo mejor no te supiste explicar pero díganle así bolsa este en blanco para bordado de fantasía a lo mejor se le terminaron porque esas se venden bastante bien pero pues que les pongan lista de espera y en cuanto le lleguen que les avise anita terminé mi camino de mesa y la verdad se ve bien mis hermanas dicen que parece bordado por mexicana excelente mar y qué bueno qué bueno que te quedó bonito sobre todo que te gustó a ti porque tú lo hiciste y pues el resultado tiene que satisfacerte a ti y eso te va a dar ganas y ánimos de seguir bordando te felicito mar y qué bueno que te gustó cuestión de práctica siempre de práctica siempre dicen ahí es que no me quedo bonito es que me quedo feo es que me quedo tosco es que no me quedo parejito es que las onditas pero es cuestión de práctica chicas no se rindan sigan practicando y van a llegar a la excelencia en lo que quieran practicar no solamente en borda el bordado acuérdense que la práctica hace al maestro estoy utilizando el café número 76 el y está bien bonito este café me gusta porque es como un café brillosito anita ya quiero ver esa bolsa te va a quedar muy linda y eso sí lo estoy usando en mi cuadro si están hermosos los hilos es que dmc tiene un brillo especial en sus hilos porque si lo mercerizado el que nosotros ocupamos aquí pues tiene color un color muy bonito pero no tiene brillo y el dmc sí va a ser un cuadro carísimo de parís tu cuadro pero estoy segura que va a valer la pena va a valer mucho la pena el tiempo y el dinero que te vas a llevar en ese cuadro yo me imagino que es para tu casa no no creo que lo vayas a vender rosita gracias mari muchas gracias por la flor ya saben que para mí compartir esto es un placer me encanta me encanta hacerlo y no me gusta quedarme así con tips para que mi trabajo se vea bonito y el de ustedes no no para nada ustedes han visto en los en vivos que todos mis tips se los comparto sin ningún problema ya se los he dicho a lo mejor no monetizó pero dios sabe por dónde me hace llegar dinerito no me va a alcanzar el hilo chicas me va a faltar súper poquito vean vamos a ver hasta dónde da mi hilito hola juan y cómo estás y si me va a alcanzar miren va a quedar racito mi hilo que acabe bien bien en punta el piquito porque así está el diseño acá y así metemos volteamos vean cómo se acaba bien en piquito vamos a esconder nuestra hebra sin hacer nudo me aseguro siempre que de este lado de donde está el bordado no se vea la aguja si la aguja llega a brillar o se ve se va a ver ahí nuestra hebra atravesada fea no se va a ver bien la puntada entonces siempre siempre asegúrense chicas cortamos y terminamos primeros días en el siguiente vídeo ya vamos a empezar de lleno con el búho me está encantando cómo está quedando va a quedar muy bonito porque al búho le voy a poner colores serios colores este gris o azules yo creo y por eso tanto colorido en la flor porque va a ser un contraste bien bonito ese cuadro estoy haciendo para mí y eso no era mi madre que ya no lo había bordado ella me animó a bordar uno de estos ay rosy tu madre va a estar tu mamá perdón tengo la costumbre decir madre tu mamá va a estar este bien orgullosa de ti tú como siempre bien buenísima onda como dicen gracias lilia gracias hola estopa pues ya nos vamos muchas gracias por el dedito arriba a todas las que dejaron su dedito arriba voy a quitar el zoom a ver si puedo quitarlo no me deja porque está muy pegado esto para que vean que que colorido va el buhito igual tú arce cuídate mucho y mañana ya si les prometo quería os ricos yo creo que estás maría dos reyes eres de puerto de brasil vean qué bonita se va viendo me encantan los colores y esta ya lo pensé y no voy a hacer una hoja verde este diseño que les digo que no me gustó porque no entendí qué es lo voy a hacer una hoja y lo voy a poner una hoja como estas acá entre estas dos y listo voy a bordar les digo esto fuera de cámara esto fuera de cámara está fuera de cámara y está así en cámara que se hace lo mismo que hicimos ahorita con la hoja verde la puntadita en medio y nada más del principio al final de la línea pero vamos a bordarlo juntas salen muchas gracias chicas por estar conmigo que dios las bendiga y nos vemos mañana primero dios en un siguiente vídeo discúlpame maría dos reyes ferreira do amarán como conseguir es que no entiendo lo que me dices pero bueno vamos a traducir déjame un comentario aquí abajo del vídeo y con la traducción vamos a ver qué me quieres decir y te puedo responder sale que dios me les bendiga chicas o o o Gracias.